Los deberes hechos, ahora explicamos qué tiene preparado el Gobierno. ¿Sí? Bueno, por lo menos la hoja de ruta ya ha hablado con la Fiscalía y con el Gobierno. Seguro también nos van a dar más claves otros compañeros, pero bueno. Cuenta, cuenta, adelántanos, adelántanos, porque venimos barajando la agenda del Gobierno. Hemos visto al ministro Gallardón decir ya que está todo absolutamente preparado, por mucho que el presidente del Gobierno se vaya de viaje a China esta noche. Lo anunciaste aquí tú, sí señor, en primicia. Pues bueno, con respecto a la información que hoy sale en el diario El Mundo, lo que a mí me cuenta el Gobierno es que es una de las muchas hipótesis que se baraja en la Moncloa, no la única, esa posibilidad de elecciones, y reconocen, admiten que esas elecciones son completamente legales. No existen en España unas elecciones plebiscitarias, serían unas elecciones autonómicas al uso. Hay un pequeño matiz que es que el Estatuto de Autonomía, el catalán, dice que las elecciones se pueden convocar entre 40 y 60 días. Según el Ministerio de Justicia, normalmente, porque nunca ha habido ningún choque, prevalece el Estatuto. Pero el Gobierno podría elevar a consultas al Tribunal Constitucional para saber si prevalece el Estatuto o prevalece la norma general. Esto me parece una cuestión menor, si no te importa, Pablo, vamos a trasladarlo a un momento posterior, porque creo que lo importante está en el desafío, el momento en que se publique esa convocatoria, esa consulta, esa suspensión por parte del Tribunal Constitucional, que si lo admite a trámite, quedaría suspendido inmediatamente, y por eso tenemos ya aquí con nosotros a Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. Señor Rodríguez Arribas, menudo desafío. Buenos días. Buenos días. Sí, desgraciadamente estamos viviendo una época complicada, difícil y yo diría que penosa. Pero bueno, hay que afrontarla. Vamos a ver, por situarnos, lo que se puede vivir en las próximas horas o días, porque está jugando al ratón y al gato Artur Mas, pero en el momento en que publicara esa ley de consultas y decidiera llevarla adelante y publicara además ese decreto convocando a la consulta el 9 de noviembre, el Gobierno dice que tiene todo preparado. ¿Puede convocar a una consulta, a una comunidad autónoma como la que pretende Artur Mas, que dicen que es legal en Cataluña, dicen constantemente que es legal, que es una ley que ha aprobado el Parlamento catalán y que tienen el derecho a hacerlo? Vamos a ver, hay que distinguir entre, yo vengo distinguiendo siempre porque creo que es necesario, entre la ley, la ley de consultas puede incluso ser constitucional, no la he leído y además si la hubiera leído y hubiera formado criterio tampoco lo diría. Pero bueno, puede ser constitucional, porque tienen derecho a dictar una ley las comunidades autónomas sobre consultas, sobre participación ciudadana. Otra cosa es la convocatoria de la consulta porque la pregunta ya está formulada, ya está aprobada y evidentemente cualquier consulta de carácter político tiene que regirse por un principio general del derecho que es que lo que se pregunta esté en las competencias del que pregunta y que lo que se pregunta no afecte más que a los preguntados. Si está fuera de las competencias y se pregunta una cosa que puede afectar a terceros, eso evidentemente no es legal. Y en este caso afecta a terceros porque preguntar sobre la independencia de Cataluña afecta no solamente a los catalanes, obviamente. Pero no solamente es que afecta a terceros, es que es una locura, es una locura jurídica. Y yo ayer ponía, o anteayer, el domingo, ponía una tercera en ABC, ponía un ejemplo que creo que es el que hay que decirles a los nacionalistas. Si un gobierno español loco pretendiera a instancias de manifestaciones y de un partido político nacionalista español que no existe ni parece que vaya a existir una consulta a los españoles sobre si se suprimen las autonomías porque considerara a alguien que esto era la culpa de todo pues esa consulta no sería constitucional porque las autonomías están amparadas y si las autonomías protestaran, si alguna que no sería una, serían varias, por esa consulta el Tribunal Constitucional, ese de que no se fían y a que dicen que van a desobedecer, tendría que también declarar nula esa consulta o esa convocatoria porque vulnera el artículo segundo de la Constitución, que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones de España. El mismo precepto que un poquito antes dice, proclama, que se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española. Así que, vamos a ver, una por una, tiene que ser competente la comunidad para declarar esa consulta, que pueda hacer consultas las que quiera siempre y cuando tenga competencias, y dos, tiene que ser constitucional, además de ser competente, tiene que ser algo que esté de acuerdo con la Carta Magna. Bueno, tiene que ser algo razonable. Nosotros no podemos pedir a los ciudadanos de una comunidad autónoma que digan si quieren estar o no en España porque eso tendrían que decirlo todos los españoles. Pero además tendrían que decirlo todos los españoles, ayer yo también decía en otro sitio que me preguntaban sobre esto, es que esa consulta hecha por el propio Estado también sería nula. Es decir, ni el Estado puede preguntar sobre si quieren o no todos los españoles que Cataluña sea una nación independiente, un Estado independiente. No lo pueden hacer, ni siquiera el Estado. ¿Por qué? Porque el sujeto de la soberanía es el conjunto de los españoles y el Estado no puede suplantar a la soberanía nacional. Tendría que hacerse una reforma constitucional en la que la propia soberanía renunciara a sí misma, se suicidara. Ya. Es que ni siquiera el Estado podría convocar esa consulta. Y entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo previsible que ocurra? Bueno, pues parece que se ha anunciado ya que cuando se produzca la consulta el gobierno se reunirá, previo al informe del Consejo de Estado, presentará un recurso de inconstitucionalidad, es de suponer que invocará el número 2 del artículo 161 de la Constitución y si guarda las formalidades de un recurso de inconstitucionalidad, será admitido por el pleno del Tribunal Constitucional y como consecuencia de esa admisión, aunque se dice también en la providencia normalmente, pero ex constitucione, es la propia Constitución la que al admitir ya suspende la efectividad de la cosa que sea. Porque es muy amplio, no hace falta que sea ni una ley, ni una norma, no, no. Cualquier acto de una comunidad autónoma puede ser recurrido por el artículo 161 de la Constitución, por el gobierno. Y el efecto inmediato de la admisión es la suspensión durante un plazo de cinco meses en el que hay que decidir sobre si se aprorroga o se levanta la suspensión. Bien, y como todos sabemos, Artur Mas cuenta con esa suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Ellos saben que no van a poder llevar a cabo esa consulta si la suspende el Tribunal Constitucional. Y lo más previsible es que no desafíen la legalidad en ese punto. Pero tienen la alternativa de convocar elecciones. Y unas elecciones que, aunque no existan las elecciones plebiscitarias, sí que fueran con un único punto en el programa electoral. Es decir, queremos la independencia de España. Si usted me vota a mí, queremos independizarnos Cataluña del resto de los españoles. ¿Qué ocurriría en el caso de que hubieran unas elecciones y el Parlamento de Cataluña, con una mayoría Esquerra Republicana, en fin, Convergencia, etcétera, etcétera, declarara unilateralmente la independencia, como me han contado a mí, que es la hoja de ruta de lo que quieren hacer después de las próximas elecciones? Pues a mí no me gusta hacer ciencia ficción, porque eso es muy bonito en el cine, ¿verdad? Pero en la vida real hay que esperar a que los hechos se produzcan. Habría que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero como no quiero dejarte sin contestar... Es que esto no tiene precedentes. En primer lugar, las elecciones no son previstitos. Las elecciones son para la representación política. Es decir, una elección planteada en el sentido de que únicamente lleva por finalidad no elegir a los representantes solos, sino además declarar la independencia de un trozo de territorio nacional, podría ser un fraude de ley. Podría serlo. Y desde luego, si como consecuencia de la elección, esos representantes políticos que para tomar posesión tienen que jurar o prometer la fidelidad a la Constitución, la transgredirán hasta el extremo de cometer el acto de traición mayor que se puede cometer hacia la Constitución española y hacia la Nación española, de declarar la independencia, pues naturalmente el arsenal jurídico que tiene el Estado para poner remedio a eso es muy grande, muy poderoso, y desafiar un Estado hoy día, pues es una verdadera locura. Pues me parece que hay quien está en esa locura y pretende consumarla hasta el final. Y lo digo con conocimiento de causa. Ya. Hombre, esperemos que en el último minuto, como yo digo siempre, se imponga la cordura. Pero, como decía mi padre, la cordura viene de cuerda. Si alguien no hace lo que debe, pues se le ata. Claro, el problema es que a lo mejor los dirigentes, los grandes inspiradores de todo este movimiento, lo que desean, y me parece que hay algo de verdad en mi pregunta, algo que se corresponde con la realidad, es que a lo mejor lo que quieren es exhibirse atados con la cuerda. No sé si me entiende bien. Yo cuando he dicho la cuerda no me refería a las esposas. No. No. A una situación complicada. A que hoy día las posibilidades jurídicas, sin empujar a nadie, y sin cogerle del brazo, son tan grandes para complicarle la vida, que hay que medir muy bien antes lo que se hace, porque es muy desagradable verse de juzgado en juzgado y con problemas ante un tribunal. Claro. Eso, yo que he estado en el otro lado de la mesa, cuando una vez tuve que estar de testigo, simplemente de testigo, no digo nada de imputado, de testigo ante un tribunal, me temblaban las piernas. Bueno, pues dejadme dar la noticia que está publicando ahora mismo La Vanguardia en este momento. Más convocará la consulta entre mañana y el sábado, pero no las elecciones. Esta es la última hora. Hoy el diario El Mundo habría con esa posibilidad de convocatoria, esos dos decretos que les decía yo al principio, y a partir de ahora, hombre, cuando lo cuenta La Vanguardia, por algo será, ¿no? Pero que va a convocar esa consulta entre mañana y el sábado. Era lo que se había previsto. Tiene 15 días, ¿no? Desde que el Parlamento lo aprobó el viernes, tenía 15 días. Y aquí ya descarta el adelanto de elecciones. No va a contrar a decir a La Vanguardia, ¿no? No, al contrario, seguro que se lo ha contado a La Vanguardia. Puede contrar a la Constitución, a la Nación Española, pero a La Vanguardia. En tal caso, el Consejo de Ministros lo presidiría. Soraya Sáez de Santa María, que el Palacio de la Moncloa recuerda, insiste, reitera, que en cuanto el presidente del gobierno está en el extranjero, asume todas las competencias. Y, bueno, me podrás corregir, lo que hace el Consejo de Ministros es elevar una petición a la Abogacía del Estado, y ahí está la rúbrica del Consejo de Ministros, una petición a la Abogacía del Estado, para que presente esos recursos, ¿no? La firma tiene que ser del presidente del gobierno, sea el presidente titular o el presidente en funciones. Que es la vicepresidenta. Y yo tenía otra duda muy breve. Lo que se va afuera es el señor Rajoy, no la presidencia. Claro. Eso es muy gráfico. El gobierno de España continúa. Una duda, porque con respecto a Simás sigue, pongámonos en el escenario, poco previsible, que Más ha dicho que no lo va a hacer en la reunión del presidente del gobierno, pero pongamos que sigue con la amenaza secesionista e intenta sacar las urnas. Yo he hablado con fuentes de la... No, bueno, claro, a los colegios electorales. Y sigue con la amenaza. Simplemente por corroborarlo. A mí fuentes de la Fiscalía hoy me decían que el Ministerio Público puede presentar una querella contra más ante el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma, donde es aforado por desobediencia y sedición. ¿Ese escenario...? Por sedición no lo sé. Por desobediencia, evidentemente, si es requerido y no atiende, pues evidentemente puede presentar una querella. Y prevaricación. Y prevaricación porque es una decisión manifestamente injusta a sabiendas. Sí. Lo que pasa es que yo creo que cuentan con ello. O sea, yo creo que cuentan con esa batalla. Lo que no cuentan es con las consecuencias finales. Es decir, que eso no es solamente la imagen y no solamente es el momento. Eso desata una situación de tensión. Y una situación de acción jurídica que yo, sinceramente, creo que yo me lo pensaría dos veces antes de meterse...